Alguien que podría ser considerado una institución en la música banda mexicana es Germán Lizárraga, quien ya hace, parece mentira, ¿no? 14 años que dejó Banda Recodo para crear su proyecto, la banda Estrellas de Sinaloa. Pero Germán aún recuerda con mucha nostalgia cuando junto al Recodo grabó un disco con Juan Gabriel. Germán Lizárraga sigue trabajando con su banda Estrellas de Sinaloa y ahora presenta en su nuevo sencillo No te preocupes por mí. Es un disco que estamos sacando en 2016, que es el número 15, que se desprende ya de un sencillo No te preocupes por mí. Sin embargo, Germán no olvida sus tiempos en la madre de todas las bandas, Banda El Recodo, aunque sin duda lo que recuerda con más cariño son sus experiencias con Juan Gabriel, especialmente la de haber grabado un disco con él. Increíble, ¿no? Debido a que andábamos trabajando con él un día, platicando conmigo, me dijo que por qué no pudiéramos hacer un disco. Juan Gabriel pertenecía en ese tiempo a una compañía y nosotros a otra. Y buscamos la forma de que se arreglaran ellos. Para mí fue algo muy emocionante ver estar con Juan Gabriel haciendo un disco, hacer giras en Estados Unidos, conocer a sus hijos, presentarnos, estar comiendo con él en la misma mesa. Yo los conocí mucho más a ellos, no, yo no los conocí. El más grande quizá tenía unos 10 años y el otro 8 o 7, no sé, no comía carne de ninguna especie, él decía que no comía nada que tuviera cabeza ni cola, era totalmente vegetariano, ¿no? Eso sí, lo entrabamos mucho en los pastelitos, por eso se empezó a engordar mucho. Nosotros somos la banda. Este es la banda de Germán Lizárraga. ¡Fuya, fuya! Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle click a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación para ver si es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado no sé cuánto tiempo.